No hay problema. Reconócelo, tú también has dicho en GTA. Venga va, voy a intentar conducir normal, respetando las reglas, sin atropellar a nadie y siendo un buen ciudadano. Venga, voy a intentarlo. Solo tengo que conducir normal, no atropellar a nadie, no dar acelerones. Bastante fácil, la verdad. Esto está tirado. Si te digo misión principal, ¿a qué te suelo? Efectivamente, a nada. Porque en cualquier juego de mundo abierto, en cuanto el tutorial nos deja en paz, lo último que queremos es hacer la misión principal, continuar la historia y que el juego se acabe. Y es que cocinar cientos de recetas, explorar el mundo que se nos ofrece o jugar a las cartas en la taberna más cercana, es siempre mucho más interesante que la misión principal. No sabemos por qué, pero lo de saltarse el tutorial es casi ya un acto reflejo. Muchas veces preferimos saltarnoslo y descubrir por nosotros mismos qué es lo que hace cada cosa, en lugar de perder 10 valiosos minutos haciendo lo que nos dicen cuando podríamos estar jugando. Lo mejor de todo es cuando probamos todos los botones para ver qué hacía cada cosa, aunque no siempre es una buena práctica. Mierda, ¿cuál era para subir al caballo? Creo que era este... ¡No, no, 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 no! ¡Ha sido sin querer! ¡Ha sido sin querer! ¡Vuelve! ¡Vuelve, caballito! ¡Vuelve! Todo ser humano ha sentido la imperiosa necesidad alguna vez en su vida, mientras jugaba algún videojuego, de disparar a un barril rojo para ver si explotaba. Es algo que nos fascina y que está en nuestro ADN, es innato y si podemos dispararle de cerca, mucho mejor. Estás jugando solo y todos tus amigos están desconectados o no tienes amigos y de repente te encuentras con alguien. Obviamente tú no quieres ningún problema, no tienes armas, estás prácticamente desnudo y además es tu primera partida. La solución universal para llegar a un acuerdo no armado, sin necesidad de conflictos y morir, es un único gesto. Agacharse repetidas veces para mostrar que no tenemos intención de herir a nadie y sobre todo de no salir heridos. Aunque no siempre suele salir bien. Somos curiosos por naturaleza y cuanto más grande sea el mapa, más ganas vamos a tener de explorar los límites y llegar a los confines del mundo para tratar de averiguar hasta dónde llega. Hay juegos y desarrolladores que nos quitan la idea de la cabeza con una suave brisa que nos impide salir del mapa. Pero gracias a nuestra insistencia y algún glitch sin arreglar del juego, no descansaremos hasta ver cómo caemos al vacío infinito al precipitarnos por el último píxel del mapa para luego morir. Estás aburrido o intentando recordar qué hacer y pones a tu personaje a girar incansablemente sobre sí mismo. Necesitas tiempo para pensar y él también, para no marearse. No recuerdas a dónde ir o simplemente estás esperando a que un enemigo haga un ataque en concreto para hacerle el parry. Aunque en juegos como Dragon Quest VIII, por ejemplo, con el pote de alquimia para terminar una receta, necesitábamos caminar o girar corriendo sobre nosotros mismos muchas veces para llegar a un determinado número de pasos que eran los necesarios para completar la receta. Podríamos dar un rodeo, podríamos seguir la ruta indicada, el camino que nos señala el juego, pero no. Si Skyrim nos enseñó algo, es que todo se puede escalar a base de agacharse y saltar incontables veces. Uff, por aquí el camino parece complicado. Hay mucha pendiente, no sé si voy a poder, de verdad. A ver, a ver, si con un poco de suerte probando aquí. Vamos, venga, dale. Ahí está perfecto, no ha sido para tanto. Admítelo, tú también lo haces y ya sea aposta o sin quererlo, alguna vez ha saltado una cinemática conversación relevante para el desarrollo del juego para luego no tener ni idea de qué está sucediendo cuando volvemos a poder jugar. No sabemos qué decisión tomar, quién es el malo o qué diablos hacer, aunque lo mejor es cuando se tratan de cinemáticas largas que saltamos y acabamos enfrentándonos sin querer a un boss. Somos verdaderos adictos, especialmente en los juegos con algo más de dificultad. Voy a curarme un milímetro de vida para llegar a full de vida al jefe de esta zona y así aguantar más si me como una torta. Cosa que luego nos sirve de mucho, porque para entonces habremos consumido tontamente la mayoría de las curaciones y al llegar al jefe nos quedará a la mitad, nos pondremos nerviosos y nos matará de la forma más ridícula posible. Por supuesto que existen muchas más manías, si queremos que nos dejéis las vuestras en los comentarios. Las más votadas podrían ser elegidas para una tercera parte de este vídeo, pero para ello debéis apoyar con un buen like este vídeo y suscribiros a Vandal.